Y seguimos en Cannes, la ex chica Bond Olga Kurilenko se lanzó al mar para presentar su nueva comedia, Salty. A bordo de un yate amarrado en el exterior del Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, la actriz posó para una glamurosa sesión de fotos junto a su compañero de reparto, el actor Bencura. En Salty, Kurilenko interpreta a Sheila, una supermodelo casada con Tark Henry, una envejecida estrella del rock. Cuando la pareja viaja a Chile, un grupo de piratas secuestra a Sheila y eso obliga a Tark a embarcarse en una misión para rescatarla. Es relativamente nuevo. Ya he participado en el rodaje de otras comedias, pero supongo que los papeles no eran tan grandes como este. Esta vez interpreta el papel de protagonista femenina. Disfruto cuando participo en comedias. Bencura, que interpreta a uno de los piratas chilenos, afirma que trabajar con la actriz fue simplemente fantástico. Desde el primer día, desde el primer ensayo, nos sentimos como en familia. Puede ser muy abierto con ella. Ha hecho trabajos increíbles con directores increíbles y eso es fantástico. Ha rodado con los directores Terry Gilliam y Terrence Malick y estuvo fantástica en sus películas. Adam Sandler es un clásico de la comedia estadounidense, pero no es habitual verle en la alfombra roja de Cannes. El domingo, sin embargo, asistió al brindis del festival y ya se ha ganado algunas de las mejores críticas de su carrera por The Meyerowitz Stories. Es diferente para un cómico cuando recibes una oferta como esta. Mi primer pensamiento fue, no quiero decepcionar a nadie. Trabajo lo más duro posible para asegurarme de que conozco el material e intento ser tan bueno como puedo. Y al director del filme, Noah Baumbach, el rodaje le brindó la oportunidad de juntar pensamientos e ideas que albergó durante mucho tiempo. Sueles tener diferentes ideas en la cabeza y simplemente se quedan ahí. Quizás las usas en anteriores guiones y las recortas y en algún momento todas ellas parecen elevarse. Y eso fue lo que pasó en este caso. Hay diversos elementos sobre los que estuve pensando durante un tiempo y creo que encontraron su nido en esta película. A muchos la actuación de Sandler les ha recordado alguna de sus esporádicas interpretaciones dramáticas, como su papel en Embriagado de amor de Paul Thomas Anderson. The Meyerowitz Stories es una de las 19 películas que compiten por la codiciada Palma de Oro, que será entregada el 28 de mayo. CGTN en español.